...por favor, con una fuerte ovación. Gracias. ¡Gracias! 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 al que ya fuera segundo de 2016 y es ahora primero 2017 de la Federación Patrimonial Pablo García. ¡Gracias! 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 En el 2016 fue segunda, en el 2017 ha sido primera, una impresionante progresión la que tiene en pista. Saludamos y se lleva ese aplauso de saca, Sofía Pán. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa mujer la está matando, me ha inspirado el corazón Más que más olvidarla, mi alma y toda razón Mi corazón ha gastado, volví a ganar un lado A ver, a ver, salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Música 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 Música